Lo sabía yo, no iba a durar, no sentías lo que yo. Oh mi amor, te extraño yo, en mi corazón entraste tú y hoy sufriendo estoy por tu amor. Te extraño yo, no sé si tú estarás hoy como yo, no sé, no sé dónde andarás. Si te acordarás de mí, todo fue casual, llegaste tú para irte después. Oh mi amor, te extraño yo. Todo fue casual, llegaste tú para irte después. Oh mi amor, te extraño yo. 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 Oh mi amor, te extraño yo.